El síndrome de la nariz vacía es una enfermedad que ha sido declarada desconocida y se origina por una sequedad de la mucosa nasal que en corto plazo podría provocar otras afecciones como atrofía, congestión, falta de aire y obstrucción paradójica de la fosa nasal. La sequedad nasal se produce debido a la pérdida de tejido de los cornetes, que son la estructura que tienen como función filtrar, unificar, percibir el flujo aéreo nasal y la temperatura del aire que debe llegar a los pulmones. Los síntomas más frecuentes son mareos, aturdimiento, pérdida del olfato y el gusto, ausencia de producción de moco, dolor facial y problemas para conciliar el sueño. Algunos especialistas afirman que en la mayoría de los pacientes que presentan esta condición suelen tener falta de comprensión con respecto a la complejidad de la enfermedad, ya que los síntomas pueden ser similares a otras patologías como la rinitis atrófica. Bien, ahí entonces parte de esos casos funcionales que se presentan en los pacientes. Conversamos con el doctor Andrés Eloy Soto Montenegro, continuamos abordando el tema de la rinoplastia. En el segmento anterior también conversábamos sobre esas técnicas que hay para hacer este tipo de cirugías. Sí, en la parte estética básicamente hay dos grandes vertientes que de hecho hay muchos conflictos a nivel internacional porque unos especialistas defienden una técnica y otros defienden otras, pero definitivamente la mejor técnica es la que mejor maneja el especialista. Hay rinoplastias abiertas y rinoplastias cerradas básicamente. La rinoplastia abierta es cuando se hacen incisiones a nivel del septum nasal que hay de diferentes tipos y pues a ese nivel se aborda, se levanta y se esqueletizan todas las estructuras nasales y hay una visión directa sobre los cambios que estás haciendo. Puedes trabajar y hacer cosas bien específicas allí y es más cómodo porque tienes una mejor visualización de todas esas estructuras para el cirujano. Evidentemente, pues generalmente desinflaman mucho más lento que otras técnicas como es la cerrada, que la técnica cerrada es cuando no hay incisiones externas a nivel de la piel, sino que se hace todo a nivel de la mucosa por la parte interna de la nariz y esas incisiones pues no son visibles. Es un poquito más a ciegas, aunque puedes visualizar ciertas estructuras, pero también tienden a desinflamar más rápido y definitivamente cada técnica, pues lo importante es que su cirujano se sienta cómodo con ella. Particularmente yo hago toda, básicamente el 98% de las rinoplastias que realizo las hago. Un extra como fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio que trajo. Hay algunos casos reconstructivos, congénitos o de rinoplastias secundarias o terciarias, que es cuando ya las personas se han realizado muchas cirugías en la nariz, que a veces pues tienen indicación de realizar una rinoplastia abierta porque ya son cosas más complicadas que hay que ver y lo ideal es poder visualizar eso directamente. ¿Cuáles son las complicaciones que pudiera tener una rinoplastia abierta y una cerrada? Hay muchas complicaciones, básicamente las asimetrías, deformidades a nivel del septum nasal que pueden exteriorizarse y pueden producir sillas de montar, irregularidades a nivel de los huesitos nasales que evidentemente pueden visualizarse ya que es una piel muy delgada la que recubre pues todas las estructuras y cualquier cosa que se realice en la nariz se puede ver. Una de las cosas pues más temidas siempre son las infecciones o los hematomas a nivel del septum nasal en la parte de adentro. ¿Por qué? Porque el cartílago es muy sensible y cuando hay infecciones o hematomas y no le llega pues una adecuada irrigación sanguínea pues el sufre, puede necrosarse y puede perderse este cartílago y eso también trae deformidades a nivel externo que se visualizan y se ven pues muy mal, infecciones, necrosis, quemaduras porque estás trabajando evidentemente con muchas cositas allí que son instrumentos específicos para ello y definitivamente esta es una de las zonas de la cirugía plástica que es más delicada y que realmente hay que tener sumamente cuidado al trabajarla porque es el medio de la cara, tú no lo puedes esconder, no lo puedes tapar y definitivamente además cumple una función funcional, ¿ok? que es indispensable para la vida y pues realmente hay que prepararse muy bien para este tipo de cirugías y tener ese entrenamiento adecuado para este tipo de cirugías. ¿Hay una amplia cuota de responsabilidad de estas complicaciones en el paciente? Sí, definitivamente los cuidados tanto pre y posoperatorios son sumamente importantes, hay personas que se operan y piensan que ya, listo, ya se operaron, resulta que la rinoplastia hasta el año vas viendo cambios y tú realmente ves el resultado de esa nariz al año, hay personas que se operan y dicen mira cómo me quedó la nariz a la semana, eso no es ni sombra de cómo va a quedar esa nariz realmente a los seis meses o al año, tienen que esperar el tiempo prudencial y esa nariz hay que irla moldeando, hay que irla chequeando, hay que irla visualizando, los pacientes no se pueden operar y desperderse, personas que van, hacen ejercicios, bajan la cabeza, llevan sol, no se colocan las férulas de adhesivo el tiempo necesaria y no van a los controles con sus especialistas y todo ello influye, por eso es que es sumamente importante controlar muy bien a esos pacientes en su posoperatorio y que cumplan todo el tratamiento y las indicaciones que se le dan a los pacientes. Ahora, ¿quiénes son candidatos para optar a una rinoplastia? Yo quiero que abordemos este tema al regreso de la pausa que vamos a hacer ahorita acá en Noticias Globo, Visión Salud, recordándoles como siempre que a su disposición están nuestras redes sociales para que nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas y sugerencias en torno a este tema. Pausa y regresamos.